Y ahí estamos Robert, todo listo, todo presto, señoras y señores, aquí con ustedes, a partir de ahora, sí señor, el internacional, la insuperable, bandita, Tamaí. ¡Sí! Arriba, Arriba, Faragüey. Suena la roca disco y toque en vivo, bandita, Tamaí. A los amigos de Misiones, a los amigos de Misiones, a los amigos de Misiones, a Artildo, a Silvio Mesa, saludo grande, vamos, Arriba, Arriba. Por la selva desierta, encima de esa esta ciudad, y la tira despedida, el gendota y pajaita. Arriba, Arriba, Faragüey. Tú sabes que te adoraba, amaba, siempre traíte, güey. Y abuelo, Zapuca, y venga, venga. Hasta cuara crecer, güey, cero, cera, mi va y juez. Arriba, 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 Arriba. Gracias, Cristian. Arriba, 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 Arriba. A un pecer escoviaré. A los grandes amigas pirayú, a la presidenta, a la hermosa Carmen Mereles, os saludamos. Arriba, 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 arriba. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Niño Mártida, Costayún! ¡Barrero, grandes saludos! ¡Arriba, vamos! ¡Para los aviones misiones, arriba! ¡Ay, yo llego en temanacosé! ¡Ay, igual a la mona yo acá! ¡Amo, me gusta, amante, bella, yo ahí cuétero, ¿vale? ¡Y eso sigue! ¡No, pero que nadie es! ¡Eres para lo que quieran! ¡Añanima y viajesan! ¡Upe, se le escobiaré! ¡Oh, flaco! ¡Ope, lo que nadie es! ¡Eres para lo que quieran! ¡Añanima y viajesan! ¡Upe, se le escobiaré! ¡Canta Roger, canta Arnaz! ¡Eso estaba ahí, señores! ¡Y, señor, a la familia Coronel, un abrazo grande! ¡A mi amigo Pedro, José Coronel, un abrazo grande! ¡A la amigazo Guillermo Ayala, también saludos! ¡A la barra rene! ¡A la barra rene! ¡A la barra! A los hermanos Acosta, a la mía Julio, Luisa Acosta, la gente de Quinta, San Plaza, Arroyos y Estero, saludamos. Y señor, un abrazo a los navegantes, en Pacaraí, saludos a los navegantes, en Pacaraí. Canta Hernán, canta Hernán, galopera, galopera, después de mucho tiempo de vuelta con los otros Hernán, Hernán. Y dice más o menos, 3, 2, 1. En un barrio de solución, quien te viene y quien te va, que se llama Goltamor, la galopada va a empezar. Este febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la evolución, la banda de Trinidad. Suena, 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 suena. Debajo de la ramada ya está formada la rueda, y salida y la alopera, la galopada va a bailar. Lo siento, el que va a ver hacer, el sillón de tres pendientes, anillos, siete ramales y el rosario de cora. A la familia Romírez Corre, saludamos. Y lo cantamos todos, lo cantamos todos, con la voz de Hernán. ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca, de tu cantar o de amor. ¡Suea! Un poco de agua fresca, de tu cantar o de amor. ¡Vamos a bailar! ¡Arriba! Un abrazo al querido amigo Edgar Fernández, Virgilio Galeano y Mario Silva, de Estados Unidos. ¡Saludos! Con esta canción, vamos. Arriba, 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 vamos Edgar Fernández, en los Estados Unidos, Nueva York. Debajo de la ramada ya está formada la rueda, y sale la escalopera, la calopla va a bailar. Luciendo el griego de las arras y yo de tres pendientes, anillos, siete ramales y el rosario de cora. ¡Arriba, tirá! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Música Baila tu danza hechicera en la opera Soy tu ardiente soñador Dame un poco de agua fresca, de tu cantar o de amor Como un poco de conferencia de tu cantar o de amor